Sorprendidos y molestos reaccionaron hoy los usuarios del ENE, al darse cuenta que desde ahora en adelante ya no podrán retrasarse más de un mes en el pago de su consumo de energía, ya que el estatal les está manifestando que tendrán que estar al día o de lo contrario, se les cortará el servicio, lo cual consideran una grosería de parte del gobierno. Bueno, lo miro un poco ahí, un poco difícil para uno de pobre luchador, ¿verdad? Porque a veces uno viene a arreglar aquí un mes porque hay que cubrir otras cosas también, no solo la luz, y ya mirando así como ahorita miramos que solo hay que cancelar los dos meses, ¿verdad? Un poquito, un golpe duro para el pueblo más. La grosería, porque la economía está mal y tienen que aceptar de pagar por meses, por un mes, así es. Uno no quiere que se la acumulen, pero a veces no puede pagar, ¿verdad? La economía, el trabajo, el empleo de trabajo, que no hay. Bueno, pues es un poco desconsiderable, porque algunos pueden y otros no podemos, y pues al pueblo seiveño que trate de pagar mensual para no dejar de amontonar, porque con la pobreza que hay, hay que estar al día. Los clientes del ENE reaccionaron también muy molestos al enterarse que a partir de este mes de junio hay un aumento del 17% en la tarifa de la ENE. Imagínense, poco trabajo, bueno, ya nos va a poder pagar la luz, está un poco en chino esto, ¿verdad? Drásticamente, pero esto quien tiene culpa es el gobierno. Y supone que este mes va a pagar 17% más de energía, imagínate. Es una barbaridad, porque el consumidor es el que recibe todo, ¿verdad? ¿Y lo puede pagar usted todavía la energía? Sí, sí, por la voluntad de Dios, ahorita andamos pagando. Pero cuesta ya, ¿verdad? Así, no es difícil de trabajar, vengo, mire, para pagar, porque si no se la cortan. Claro, porque lo primero que tiene que hacer el gobierno es generar trabajo para después argollarlos como los está argollando. Algunos usuarios reaccionaron incluso más molestos que otros, ya que consideran que cuando suceden estas cosas contra el pueblo, dan ganas de llevar a cabo actos reñidos con la ley. Muy molesto, es algo desagradable porque uno realmente es una ayuda para nosotros como población. Y yo en lo personal, yo estaba pensando en ponerles una bomba, sinceramente, porque son gente muy madura, son gente muy injusta. En la realidad, nosotros tendrían que ayudarnos y no perjudicarnos. Perjudicarnos mal a ellos. Exacto. A veces no se puede ni pagar la energía. Es que mire, le suben a la luz, encima nos quitan la opción de poder pagar un solo mes, es algo injusto. Y viene un aumento del 17%. Definitivamente, que es algo injusto lo que están haciendo. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de la paz. Desde La Ceiba les informa Rubén Bonilla.